Hola cocineros, soy Ana de Línea 3 Cocinas y hoy os vengo a presentar el proceso de diseño de este gran espacio. Si queréis verlo con nosotros, quedaos a ver el vídeo. El proceso de diseño de esta cocina empieza cuando la clienta viene a tienda y nos enseña el plano. En este solo había tres pilares y teníamos que hacer la distribución en torno a ellos. Vino con una idea inicial de distribución pero vimos que no cabía. Entonces lo que hicimos fue aprovechar uno de esos pilares para crear una península en torno a él. En los otros dos pilares lo que hicimos fue aprovechar uno de ellos para crear una pared entera de columnas y el otro para un desayunador. En total tenemos tres pilares con una península, zona de columnas y desayunador. Una vez decidida la distribución con la clienta pasamos a ver muestras de color. Ella quería meter tonos grises y tonos de madera. Al final decidimos poner una antracita antigüella y madera en tono papaya. En la zona de columnas, que es la que tiene más peso puesto que es toda de antracita, tenemos desde un escobero de ancho 45 con enchufes dentro para cargar electrodomésticos que tengan carga o que tengamos que usar en la cocina hasta un mueble para integrar la lavadora y la secadora que tienen que tener fondo 70. También tenemos un frigorífico side by side en tonos inox para integrarlo en la zona de columnas. Estos son de la marca EG y tienen una gran capacidad para esta familia tan numerosa. Para aligerar la zona de columnas hemos creado una zona de desayunador al final, estos tienen tonos papaya. En la zona de la península tenemos la zona del fregadero, la zona de la placa y una barra para tres personas. El fregadero es de 50 x 40 bajo encimera y la placa es de 80 y es de la marca EG, esta es flexinducción. Por supuesto encima de la placa tenemos una campana de que marca Novi, que es muy buena y no hace nada de ruido. En la zona de la barra hemos cambiado de encimera y la hemos regresado. El color es negro y va conjunto con la zona de los dos desayunadores. Para la encimera hemos elegido dos modelos, uno de ellos es Lapitec y el otro es Neolid, uno en unos tonos más crema y otros en unos tonos más grises, oscuros, casi negros. Ambos tienen una textura como ondas. En uno de los desayunadores tenemos un botellero, un bandejero y una balda para apoyar la televisión. Una cosa que a lo mejor os interesa saber es el proceso de trabajo de línea 3. Una vez hacemos el diseño en 3D y presentamos distintos renders y distintos presupuestos, el cliente nos acepta la cocina. Luego nuestros medidores van a ella y la miden. Una vez tenemos las medidas exactas, adecuamos el diseño de la cocina a estas y realizamos el pedido a fábrica. Una vez te llegan los muebles a tu casa, al día siguiente nuestros montadores te la montan en un solo día. El mismo día del montaje va el barbolista a medir exactamente la pieza que tienen que cortar. Una semana después te coloca la encimera y nuestros montadores rematan la cocina. Bueno cocineros, espero que os haya gustado esta cocina. Ya sabéis, si queréis ver más vídeos en nuestro canal, suscribiros, dadle a like y seguidnos en redes sociales. Si este vídeo llega a 500 likes, el siguiente será un... ¡Adiós! ¿Puedo decir hola cocineros? Claro. ¿Puedo decirlo? Claro. Que luego la gente me googlea y ve cosas que yo no quiero. Si queréis verlo con nosotros, quedaos a ver el vídeo. Quiero estrellas. Vale, perdón, es que estoy muy nerviosa. Bueno cocineros, espero que os haya gustado esta cocina. Steven, tenemos que hablar. No, es broma.